yo he escuchado parejas dice que dice me voy a casar porque él me va a ser feliz y dice y él me estaba contando dice tú ya eres feliz sin antes tú casarte y muchas veces confundimos eso no es que él me va a ser feliz tú ya eres feliz en ti hay amor propio en ti hay un propósito te vas a unir para potencializar la visión y el propósito y lograr más alcance obviamente en lo que quieren lograr pero tú ya eres feliz tú ya te amas y si alguien te dice lo contrario aférrate a esto amate mejorate crece inviértete haz que las cosas sucedan desafíate salte de tu área de confort haz que las cosas sucedan siéntete merecedor de que mereces lo mejor en este mundo en este proyecto de vida divina